Ha dicho en cualquier oficio, en un club de fútbol, en un periódico, en un banco... Tenemos la prueba de que hay mala relación profesional, porque lo ha reconocido como... Bueno, que hay problemas en esa relación, ¿no? Que hay, sí. Y solucionarnos nos ayuda a crecer. Sí, es que es eso lo que ha dicho. Qué bonito, qué bonito. Pero también ha dicho que la convivencia entre Valdano y él era posible. También ha dicho la pregunta de Nacoteña. Yo profesionalmente puedo diferir de ti. ¿Qué nos pasa? Y que pasa, y a lo mejor tú puedes hacer un planteamiento de programa y yo pensando un distinto y decírtelo. Y eso no tiene nada que ver. Mientras la relación personal sea buena... Sí, pero esta tampoco es buena, no nos engañemos. Él dice... No, no nos engañemos, o sea, porque lo diga Mourinho... A ver si le hacemos caso en lo que a ti te interesa y en lo que interesa no. Ya, pero cuando Mourinho pide a un delantero y Valdano le dice que ese delantero no tiene sentido... Pues eso profesionalmente no está de acuerdo. Eso es una discusión profesional. Bueno, bueno... Eso es una discusión profesional. Normal, normal. Mira, la relación personal no es perfecta tampoco, hombre. No se van a tomar copas ni a comer y discrepan profesionalmente, no. Yo lo he tenido ahí esta mañana... La pregunta es, ¿tienen relación personal? Tienen muy poca relación, creo yo. Eso también es importante, ¿no? Muy poca. A mí lo que me traslada, a mí no me ha extrañado para nada lo que ha pasado. Y este mediodía, de hecho, lo hemos más o menos contado. Nunca, por ejemplo, Mourinho ha puesto en la disyuntiva de que o Valdano o yo. Nunca. Nunca. En las dos partes... Ciro, si lo del otro día tú lo interpretas así... Es que si lo interpretas así... Yo estoy dando una información. Si tú das una opinión... No, yo doy lo que quiero. Yo doy lo que quiero y tú lo que quieres. Por favor. Tú di lo que tú quieras y no critiques lo que decimos a los demás. Ciro, déjame acabar. Pero estás negando una realidad. Vale, ahora sigue. Camián, me puede tener información también. Tú la tienes información primero. Mira, pero ya está diciendo que yo estoy negando una realidad. No, ¿por qué? Sí, porque dice que no pasa nada. Y si ha pasado algo. Y ha pasado que... Sí, sí. El otro día... Bueno, él dice que ha hablado con las dos personas que él tiene. Ciro, en la rueda de prensa del otro día... Ciro, a ver, Damián, ¿tu información cuál es? En la rueda de prensa del otro día, Ciro, el señor Mourinho, provoca un incendio para intentar quemar la figura de Valdano. Hasta ahora no tengo una información que estás dando. De hecho, y tú acabas de decir que no pasa nada. Pues sí pasa, sí ha pasado. Yo he dicho que yo he tenido la oportunidad esta mañana, no sé si tú lo has tenido, pero yo he tenido la oportunidad de hablar con las dos partes. En ningún momento Mourinho ha planteado que o Valdano o yo, no estoy diciendo que no haya pasado nada o deje de pasar o vaya a pasar. He dicho, pues entonces escucha, he dicho que en ningún momento se ha hecho ese planteamiento. Que evidentemente las dos partes son conscientes de que hay que volver a la normalidad. Y esta mañana, y ayer me imagino, eran conscientes. Por eso a mí no me extraña nada las declaraciones de Mourinho y tampoco me extraña lo que dijo el presidente ayer, o sea, que hay que volver a la normalidad. Y esa es la idea de todas las partes. Eso no quiere decir que Mourinho tiene una cosa clara. Es bueno saber que Mourinho quiere volver a esa normalidad. No, no, Mourinho tiene una cosa clara. Le han dicho que vuelva. A ver, la noticia sería, si lo que te ha dicho que vuelva. La información sería, pues desde que acabo tu información sería que Mourinho quiere volver a la normalidad. Me parecería lo que nos va a tener...